Adeptomanos, bienvenidos a este tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas, son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo. Donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning, por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad. ¿En dónde más? En Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, sabadito, 18 de mayo. Temperaturas, exageradamente, mi querido Benjamín, en cabina, en controles. Muchísimas gracias, Benja, que nos acompañas el día de hoy, como todos los sabaditos. Ahí lo tenemos pendiente, pendiente, pendiente. Extremoso el calor, ¿no, mi Benja? ¿Sí? Yo tuve que bajarme del transporte público porque ya no cabíamos y era un horno, era un horno, pero bueno, ahí estamos. Ok, bueno, estamos a unos días, mi querido Benja, de las elecciones, prácticamente ya son dos semanas y tenemos que votar. El último debate. El último debate de los tres candidatos y, bueno, pues ya están, ya está todo listo ahí. Estaban hablando de costos, creo que le van a bajar un poquito porque sí se han, sí se han desbordado la pasión por tener un buen escenario y una buena escaleta ahí en los debates y todo el rollo. Pero bueno, ya sabemos que para este tipo de cuestiones México no es cativa, mi querido Benja. Ok, bueno, saludos a todas las personas que nos siguen en sus móviles, en su computadora. Saben que estamos a través de Promostory, salimos en Spreaker, salimos en Spotify, estamos en Facebook. También ahí estamos para que nos vean. Ahorita le pasamos el link a nuestros invitados. Voy a saludarlos porque hoy tenemos un muy buen tema para platicar. Hoy tenemos en cabina a tres, a tres grandes, grandes, grandes personajes que tienen que ver mucho con la vida política de sus países respectivamente porque tenemos invitados de lujo, de extranjeros, porque Adeptomanía sí es. Pero primero quiero darle las gracias hoy en cabina a mi maestro de la Universidad Obrera de México, el maestro Alberto Romero García, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está, Alberto? Muy bien, muy bien, muy bien. Radio Escuchas. Como siempre es un placer regresar aquí y además regresar con amigos para hablar de un tema que nos apasiona, un tema que nos compete a todos, que es el sindicato, los sindicatos en Latinoamérica, especialmente hoy dos países. Y un tema que obviamente usted domina perfectamente porque yo recordaré aquel fabuloso diplomado que tomé con usted acerca de sindicalismo, la verdad, el de liderazgo, el de sindicalismo. Y la verdad es que es un tema que usted lo domina muy bien, pero hoy, hoy se fortalece el equipo porque aquí en la cancha de Adeptomanía tenemos dos grandes invitados. El primero es Francisco Cermeño, él es secretario general junto del Sindicato del Agua de nuestra hermana República de Guatemala. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimo gusto. Gracias por la oportunidad siempre, maestro Alberto. Agradecido por estar acá y siempre estar dispuesto a seguir en esta lucha sindical. Un saludo desde la Ciudad de Guatemala, del Sindicato por la Unidad de los Trabajadores y el Progreso, Supra Agua, en Pagua. Gracias, gracias, muy amable. Y también tenemos a Hernando Rangel, el escapacitador de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, Sindicato Asonal Judicial, Sindicato de Industria. Muy buenos días, Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, fraternal saludo a todos los que nos escuchan a través de estos medios digitales que hoy en día han sido de gran ayuda para el movimiento sindical y el movimiento social en América Latina. Perfecto, perfecto. Pues aquí está la presentación de nuestros invitados. Y yo comenzaría con mi maestro Alberto Romero García. Maestro, antes de empezar a profundizarnos en los temas del sindicato, cómo se comporta en Colombia, cómo se comporta en Guatemala, yo recuerdo que platicábamos antes de la entrada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana, que en uno de esas tantas charlas que usted nos facilita en la Universidad Obrera, tuvimos la oportunidad de estar con el doctor… Hainz. Hainz, y él decía que había… la política de AMLO iba a ser regresarle el poder al Estado y con esto a lo mejor el crecimiento de los sindicatos. En México parece ser que no pasó cosas terribles, creo que los sindicatos empezaron a cobrar algo de fuerza, sobre todo los que ya estaban establecidos como el mío, que yo pertenezco a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, de alguna manera, creo que yo veo que sí se fortaleció, sí le dieron más poder al sindicato, y algo que se veía que iba a venir, pues ya está aquí. Pregunta, maestro, ¿qué tan diferentes son los sindicatos en América Latina, en este caso en Guatemala, en Colombia, con nuestros sindicatos de México? Sí, Enrique, muchas gracias. Hay que hacer algunas puntualizaciones y aclaraciones. Efectivamente, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, se lleva a cabo la reforma laboral del 2019, una reforma realmente que impacta a los trabajadores, que impacta a la democracia, a la libertad sindical en México, que impacta en algo que no hemos reflexionado mucho y no se ha dicho mucho, pero impacta sobre todo en la corrupción. ¿Por qué? Porque en los sindicatos en México había mucha corrupción. Tú podías comprar un contrato colectivo, podías comprar un sindicato, aun cuando no tuvieras agremiados, claro, lo podías hacer. Y después con ese sindicato tú extorsionabas a las empresas, extorsionabas a las… tú estabas construyendo un edificio, llegabas y hablabas con los trabajadores, decías, ¿estás afiliado a un sindicato? No. Y entonces ellos se metían y paraban la obra. Ya no pasa eso en México. ¿Por qué? Porque la reforma del 2019 lo que hizo es que realmente legitimaras contratos colectivos con los trabajadores, que realmente demostraras que eras un sindicato activo y que los trabajadores estaban participando. Eso hay que decirlo, se hicieron muchas cosas buenas en este gobierno, también otras que no están tan bien, pero en los sindicatos hay que reabrir el debate sobre lo bueno que es la democracia y la libertad sindical, la legitimación de contratos, la participación de los trabajadores. Entonces, no hay que olvidarlo, en México antes del 2019 los trabajadores eran simulacro de participación en los sindicatos, ahora ya no. Y ahora cuando me preguntas qué pasa en Guatemala y qué pasa en Colombia, te lo voy a decir bien honestamente, cuando hablé con Paco, el sermeño, y él me explicaba el escenario de los sindicatos en Guatemala, me sorprendí porque pareciese que estaba yo regresando en mi mente a 1985, 87. Todo el escenario que está viviendo Guatemala desafortunadamente es el que vivíamos nosotros del corporativismo. Ok. Esos sindicatos al servicio del Estado, los líderes al servicio del Estado y de los intereses de ellos mismos, más allá de los intereses de los trabajadores. Y en Guatemala, en Colombia, tristemente voy a decirlo, tengo muchos años hablando con Hernando y tristemente siempre me dice, Alberto, aquí pareciese en algún momento que los líderes sindicales traen un tiro al blanco en la espalda y los quieren desaparecer, los quieren matar, los líderes sociales. Afortunadamente ahora con Petro la cosa cambió, ahorita me lo voy a explicar Hernando, pero lo que sí es una constante en toda América Latina es que los trabajadores están luchando constantemente por la reivindicación de sus derechos. Algo triste, porque el Estado debería de garantizarlo y todos los días los trabajadores en América Latina luchan porque se cumplan sus derechos. Claro, claro, claro. Cosa fundamental, digo, yo que lo vivo, yo que soy sindicalizado, yo que lo vivo, yo he tenido épocas, como usted lo comenta, en los ochentas, yo empecé a trabajar en el ochenta y nueve, en el noventa no era sindicalizado, pero sí veía a las organizaciones cómo estaban cómo se alteraban ciertos procedimientos en ese sentido, pero creo que ha sido una reforma, si no cien por ciento efectiva, maestro, por lo menos ha sido el inicio de algo bueno en ese sentido, pero qué tan lejos, como comentábamos, qué tan lejos se tiene que replicar, o sea, Guatemala está pegado a México, podemos ser un ejemplo, en ese sentido, podemos ser un ejemplo, lo que está sucediendo en los sindicatos para Guatemala, podría ser, o ustedes están pensando ya en otra situación. Sí, nuevamente gracias por la oportunidad. En algunas cosas le hablaba yo al maestro que me sorprende, yo tuve la oportunidad, también asistir a un congreso que el maestro me invita, y veo la marcha del uno de mayo, y me he sorprendido totalmente con el poder de convocatoria, sorprendido con la participación de los mexicanos dentro del movimiento sindical, de la marcha, empezaba yo a más o menos entender, pero en Guatemala le cuento yo al maestro Alberto cómo funciona y me dice, pues eso pasaba aquí en México en los ochenta, y en Guatemala todavía estamos con muchos cepdos sindicalistas, estamos con dinosaurios sindicales luchando el día a día que tienen cooptado el sistema, solo tenemos tres federaciones, son las que representan al país, y el presidente de nombre, representante de la OIT, ante la OIT, entonces, es que como que amarres al perro con una cadena de salchicha, ¿no? Claro, por supuesto. Ellos no van a querer nunca a otra clase de sindicatos que no se pegue a sus ideales o a su compromiso, porque, por ejemplo, si Supragua en Pagua quiere poner una denuncia por violaciones a acuerdos internacionales, pues tienes que empezar a buscar quién es el que va a ir a la OIT y pedirle de favor y ya te pide para el taxi, para el agua, para entregar tu denuncia en Ginebra. Entonces, nosotros, hoy yo me llevo el ejemplo, estuvimos en un simposio en Enrique Pulco Guerrero, también sorprendido con el poder de convocatoria con el sindicato de bachilleros de Guerrero, sorprendidísimo con la participación, la inclusión, la mujer está al 100 aquí en México con el tema sindical, entonces, llevo un muy buen sabor de boca, llevo una muy buena imagen del sindicalismo mexicano, todos los días se aprende, ¿no? En Guatemala tenemos sindicalistas que nos están acreditados y tienen sentado a un diputado, sientan a un gerente, sientan a cualquier autoridad, sin credencial, sin autorización, para que veas más o menos cómo está el tema, pues entonces, lo utilizan en un momento para coaccionar, cooptar y apretar, y utilizar la ley, la buena fe de la ley, para poder obtener algunos beneficios, contra eso estamos luchando en Guatemala hoy, el tema sindical, con la cúpula sindical, que siempre ha tenido dominado el país en el tema laboral y sindical, y hoy México, me llevo muchísimas cosas para poder implementar, innovar, y tratar de, pues dice que lo que se copia para bien, pues hay que hacerlo bien. Claro, este tema de género, sí se ha dado mucho en México, creo que estamos tratando de equilibrar, de que haya el 50% de la participación femenina, y el 50% de la participación masculina, se ha visto, se ha visto reflejado. De hecho, el sindicato al que pertenezco, tiene 8 mujeres, 7, 8 mujeres, de 11, 12 que nos autorizan la ley. Wow. Todavía están abajo, todavía están abajo. La secretaria general, es mujer, la secretaria de actas, es mujer, la secretaria de cultura y deporte, la secretaria de organización, porque estamos convencidos, que la mujer es todóloga. Ok. Y ahora el sindicalista, con su participación, ¿no? Hernando, las cosas en Guatemala, bueno, podemos a lo mejor, aquí a lo mejor, si me permite el comentario, nosotros estamos viviendo, lo que ustedes vivieron hace años, en Guatemala, estamos viviendo una descomposición social, perdón, en Colombia, en Colombia, una descomposición social, en materia de seguridad, ¿no? México está ante una crisis, de seguridad increíble, hace 10 años, en el 2010, más o menos, estuvimos con, el que fue el presidente, alguna vez de Colombia, que antes era de, de seguridad, si no me equivoco, y la verdad es que, nos platicaban muchas cosas de Colombia, hoy lo estamos viviendo, en México, de ese sentido, pero, en materia, en materia de sindicalismo, en Colombia, ¿cómo está la situación? Estamos, en la parte, evolucionando, estamos retrasados, ¿qué estamos haciendo, en Colombia, en materia de sindicalismo? Bueno, hablar del sindicalismo, de Colombia, en estos, casi, 120 años, que ha tenido, el movimiento sindical, en Colombia, a través, de las, diferentes, centrales, de trabajadores, y federaciones, que se han construido, a lo largo, de estos 120 años, pues, el movimiento sindical, colombiano, como tú lo expresabas, Colombia, ha sido un país, donde realmente, cerca de 60 años, 70 años, de conflicto armado, ha generado, para el movimiento sindical, y no solamente, para el movimiento sindical, sino para los líderes sociales, ha generado, una serie, de situaciones, que, a lo largo, de los gobiernos, de turno, anteriores a este, se nos vino, practicando, todo tipo, de, de temas, de inseguridad, de amenazas, de, perdón, de refugiarnos, en otros países, etcétera, etcétera, más muertes, desaparecidos, que hasta el día de hoy, pues, no tenemos, no tenemos, el paradero, de estos, de estas compañeras, y compañeros, no solamente, hablamos de, de hombres sindicales, sino de mujeres, también, que han tenido, que pedir el exilio, y han tenido, que, salvaguardarse, en el, en el, en el terreno desconocido, en el exilio total, yo siempre pregunto, que no se sabe, si es mejor estar en el exilio, o estar muerto, no, porque, el, el que es el compañero, la compañera, que se exilia, en algún país, pues, no es lo mismo, no, 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 nunca va a ser igual, exacto, nunca va a ser igual, entonces, empezando por las costumbres, y, y todo lo que se vive, en cada país, no, no es fácil, vivir en otro país, así tenga el exilio, pues, va a extrañar, su familia, su entorno social, y todo el tema, el paramilitarismo, trajo para nosotros, todo eso, que te acabo de hablar, más la muerte, de líderes sociales, claro, en el transcurso de este año, ya van 48, y, y no es por, que el gobierno del doctor Gustavo Petro, sabemos que, subió el doctor Gustavo Petro, y, y a lo menos ha tratado de, de calmar un poco, el, el tema de la, de la seguridad, y de la paz, porque uno de los principales objetivos, del gobierno del doctor Gustavo Petro, es una paz total, que sea Colombia, potencia de la vida, ok, y el movimiento sindical, pues hemos encontrado, que por el momento, pues, podemos decir, que, tenemos un respaldo del gobierno, hacia las organizaciones sindicales, y vale destacar, que las organizaciones sindicales, hacen parte de la democracia, de la constitución política, de nuestro país, y de América Latina, los movimientos, de los conflictos armados, nos han obligado, a establecer relaciones internacionales, cuando se nos empezó, a desaparecer, y a, y a, a ser muertos, y víctimas, de, del conflicto, por orden del estado, no hay que negarlo, en el tiempo, de, los gobiernos anteriores, Uribe, Santos, etcétera, y, sobre la famosa seguridad ciudadana, nos enclavó, en esta, en esta, parte terrorífica, del estado, no se llamó, seguridad ciudadana, sino, terrorismo, por parte de los, armados paramilitares, y ese conflicto, que se estableció, tocó acudir, a los organismos internacionales, o NGs, pedirles el auxilio, decirles, que aquí, están matando, líderes, sindicales, y sociales, nacionales, pero, no solamente Colombia, es ajeno a eso, porque el sindicalismo, latinoamericano, desde Colombia, hasta el cono sur, hemos pasado, por, muchas situaciones, desde dictaduras militares, desde, gobiernos, de ultraderecha, de, políticas económicas, que han azotado, no solamente, a las economías, de nuestros países, sino han golpeado, el movimiento sindical, latinoamericano, y, no podemos hablar, tampoco, de que sea, el movimiento sindical, latinoamericano, hoy en día, uno de los grandes, pero sí, seguimos en las calles, seguimos en la lucha, por la defensa, de los, de los derechos laborales, y de los derechos humanos, es un sindicalismo nuevo, desde la pandemia, y después de la pandemia, cambió el movimiento sindical, en América Latina, a raíz de los estallidos, sociales, no de los movimientos, sindicales, sino de los estallidos, sociales, como el de, Chile, como el del mismo Ecuador, y de nosotros mismos, a raíz de las formas, de represión, y, y, de leyes, que querían imponerlos, en su momento, esos gobiernos, de ultraderecha, entonces, el movimiento sindical, latinoamericano, hoy en día, va muy de la mano, con los movimientos sociales, porque ambos, estamos golpeados, y hay que buscarle salida, a seguir en la lucha, con, a las calles, respaldando las democracias, porque esa es la idea, reparar la democracia, de los gobiernos, hoy en día, pues, es de conocimiento, que tenemos, gobiernos progresistas, en América Latina, sí, claro, incluso, muy a la, a la mano, con el gobierno, del doctor Andrés Manuel López Obrador, que no ha sido fácil, no, porque los, la ultraderecha, los derechistas capitalistas, pues, por donde saquen la cabeza, nuestros presidentes, ahí están hablando mal, y ahí están dando, un concepto desfavorable, para, para, para la, la clase más marginada, decía, la presidenta Lula de Brasil, decía, a mí me, a mí me llevaron a la cárcel, por darle de comer a los pobres, correcto, entonces, pero yo pienso que el movimiento sindical latinoamericano, está cambiando, y es un paso, no es, no es, no creo que, que sea lejano, pero sí tenemos que salir a las calles. Hacemos un pequeño paréntesis, Morgan List, tratamiento capilar intensivo, a base de queratina, ventas al 55, 519-49-60-00, todo lo que necesitas para tu cabello, Morgan List, tratamiento capilar intensivo, gracias. Gaenza, venta y armado, reparación en todo tipo de cables de audio y de video, con Gaenza Profesional, estamos ubicados en dos lugares del centro histórico de la República, de nuestra Ciudad de México, República de El Salvador, número 26, y República de Uruguay, número 23, gracias, Rafita Gaenza, quieres armar tu estudio de cabina de radio, de televisión, con Rafa Gaenza, mil gracias, mil gracias, continuamos, maestro, este tema tan interesante del sindicalismo, un tema que tocó nuestro compañero de Colombia, pues sí, efectivamente, caen líderes, sindicalistas, caen, pues en nuestro país estamos viendo, desgraciadamente, todos los días, el asesinato de los candidatos, a ocupar cargos públicos, cargos populares, esta situación que se está dando, de alguna manera, es porque no le conviene a ciertos intereses, a ciertos poderes fácticos, para que progrese, detendrá nuestro movimiento sindical, va a permear en ese sentido, tocas un tema bastante espinoso, la reforma del 219, no le convenía a muchas personas, a esos poderes fácticos, a esas cuestiones metalegales, porque están por encima de la ley, a esas corrupciones no les convenía, y ahora con las elecciones, el problema de la corrupción que hablábamos, creo que hace unos meses, en este mismo espacio, corrupción es que se rompen las estructuras, corromper es romper estructuras, sociales, culturales, económicas, políticas, y entonces cuando tú rompes esas estructuras, y en lugar de ellas estableces anomias sociales, como clientelismo, como compra de votos, como narcotráfico, como inseguridad y todo esto, y se vuelven estructuras formales de la sociedad, es difícil romperlas, y entonces es lo que está pasando, estamos en este cambio de estructuras, del modelo tradicional de sociedad que teníamos, donde había valores, donde había principios, donde había colectividad, y pasamos a un modelo individual, donde mis intereses están por encima de cualquier cosa, no me interesa a quién pisotee, no me interesa por dónde pase, con tal de cumplir mis intereses, y este modelo individualizante, por eso todo aquello que se opone, lo destruye, decía y dice en un libro que se llama La globalización y el neoliberalismo líquido, de Sigmund Bauman, dice que todo lo sólido, que es inamovible, tenía que ser licuafectado, por el modelo económico neoliberal, para ser movido, ¿qué quiere decir esto? Sabemos el ejemplo, llega un tsunami, entra todo el agua, entra toda la fuerza, y devasta, así fue el modelo económico neoliberal, con la estructura sólida de la sociedad, con los valores principios, con la familia, con el colectivismo, y en este individualismo, estamos en el tsunami, por eso matan líderes sindicales, matan líderes sociales, matan candidatos, y a la sociedad la tienen en pánico, no podemos permitir esto, yo en este último año, de análisis académico, estoy promoviendo la reestructuración, y la conformación de la colectividad, para hacerle frente, a este tsunami individualista. Claro, tema complicado, desde luego, tema complicado, parece ser que, Colombia y México, podemos tener, como vidas paralelas, en ese sentido, Guatemala, yo quisiera preguntar, por lo menos, las noticias que nos llegan, acá de este lado, no es tan dura la situación, debe de existir, un problema social, económico, político, pero creo que, gracias a Dios, creo que no estamos, como está México, en este sentido. Pues, depende del punto, que lo quieras ver, porque tienes que, vivir para, en el lugar, para poder analizarlo, entonces, lo que decía el maestro, es totalmente cierto, a la ultraderecha, no le conviene, el sindicalismo, a la ultraderecha, en Guatemala, no, de hecho, el sector, la ultraderecha, es quien pone, al ministro de trabajo, el sector ultraderecha, es quien pone, al ministro de economía, entonces, son dos ramas, importantes, dentro del sindicalismo, la economía, y el tema del trabajo, entonces, la inseguridad, en Guatemala, es igual que, cada día a día, día con día, en el tema político, ahorita, ustedes lo están viendo, porque matan candidatos, están en un tema muy álgido, políticamente, pero ya también hay grupos desestabilizadores, que tratan de llamar la atención, por otro lado, generando violencia, y los sindicatos, a bien gracias, tenemos una fiscalía especial, en el Ministerio Público, que ve temas, temas de sindicalistas, periodistas, y defensores de derechos humanos, aquí en México, no la hay, en Colombia, no sé si lo hay, si la hay, bueno, en Colombia hay, pero te digo, y, pues aquí hay gente de Guatemala, que me está viendo, yo, saliendo hace 15 días de acá, tuve una amenaza, una llamada, amenaza de muerte, estando aquí ya en México, yo, yo iba de México, hacia Guatemala de regreso, ok, recibo la llamada, y me dicen, no, me pagaron para matarte a ti, a tus hijos, y para que los secuestre, entonces, claro, yo, en el momentito, asustado, pues como lo dije, en Acapulco, cuando uno, le apasiona, el tema de los derechos humanos, y laborales, pues, tienes que amarrar bien los zapatos. Y es que, y es que está más claro, no maestro, maestro, este, está más claro, a la ultraderecha, le convenía tener un outsourcing trabajando, que no hubiera un colectivo, que defendiera sus derechos laborales, que yo lo pudiera negrear, como decimos aquí en México, y tenerte 12, 15 horas en la oficina, con un salario que no devengabas, que realmente el dueño de la empresa, era el que cobraba hasta tres veces por tu sueldo, y a ti solo te otorgaba una tercera parte, posiblemente, esto, esto que sucede, a través del sindicato, que pelea nuestros derechos, que fomenta, el tener una estancia idónea, en mi trabajo, una armonía laboral, en que, en donde hoy, se está planteando la posibilidad en México, a través de los sindicatos, de tener jornadas de 40 horas, y que ya los trabajadores puedan disfrutar, de un sábado, de un domingo, pues, todo se lo debemos al sindicato, en ese sentido, ¿por qué? porque entre más sindicatos haya, los dueños de empresas, van a tener que acceder, a las peticiones, de los trabajadores, de la mano de obra. Fíjate que, voy a comentar para contextualizar esto que acabas de decir, los jóvenes de ahora, han comprado un modelo, donde les dicen, no tienes por qué estar 8 horas en una oficina, tú puedes trabajar en el momento que tú quieras, en el horario que tú quieras, y desde donde tú quieras, no tienes por qué tener un salario fijo, tú puedes ganar lo que quieras, puedes irte de vacaciones hoy, mañana, o cuando tú quieras, fíjate todo lo que te estoy diciendo, y es lo que los jóvenes han comprado. Sí, desafortunadamente, desafortunadamente. Pero todo lo que te acabo de plantear, va en contra de los derechos laborales, adquiridos, ganados y luchados, y que han costado sangre, sudor y lágrimas, porque están rechazando el salario, el derecho al salario, el derecho a una jornada laboral, como tú lo decías, que ahora se está peleando, porque sean 40 horas, y qué bueno que no se politizó, qué bueno que sí lo están apoyando los trabajadores, y qué bueno que sí lo están llevando adelante los trabajadores. Pero este esquema que los jóvenes están abrazando, rompe con la colectividad, y entramos otra vez a lo que decía hace rato, individualismo contra colectividad, individualmente tú vas a ser tu jefe, individualmente, sí, pero tú te vas a pagar la seguridad social, tú vas a pagarte tu salario, tú vas a pagar la luz, tú vas a pagar el internet, y el Estado no se hace responsable de ti, y ojo, yo decía fuertemente, le estamos quitando la responsabilidad al capital, de la reproducción del capital, que es esto, que el capital antes pagaba la seguridad social, pagaba el salario, pagaba el lugar de trabajo, y ahora le estamos quitando esas responsabilidades, y la estamos asumiendo nosotros, individualmente, con los daños y con las consecuencias individuales que vamos a tener, envejecimiento, estrés, laboral, pago de luz, bueno, y la carga laboral la lleva el trabajador, y entonces el empresario, el dueño de los medios de producción, la ganancia es al 100%. Claro, claro, y aparte también hay un tema fundamental, maestro, ahí, no toda la vida voy a tener 20 años, no toda la vida, porque cuando empiezo a cumplir 35, 38, 40, ahí se acaba, se acaba la vida laboral, y entonces lo que era yo un target para las empresas, por mi juventud, porque acababa yo salir de la escuela, deja de serlo, deja de serlo, y entonces se me termina el mundo, se me termina completamente el mundo, y ahí es cuando comienzan los verdaderos problemas, equivocadamente los jóvenes han comprado un sistema, que no debiese ser, pero bueno, muchos de ellos, y yo lo digo por experiencia con hijos de compañeros, que es que me está yendo súper bien, sí, te está yendo súper bien ahorita, pero ya pensaste en tu futuro, ya pensaste cuando las enfermedades se acerquen a tu vida, cuando ya no tengas posibilidad de ser tan productivo como lo eres a los 20 y tantos años, esa es la parte, esa es la parte medular, y eso sí lo tenemos que agradecer a nuestros sindicatos, que cada vez luchan más, por tener unas mejores condiciones laborales, y esta reforma de la que hablamos en el 2019, está intentando, está intentando, como usted dice maestro, regresarle a cada parte, la responsabilidad de lo que debemos ser, pero bueno, maestro, cosas que acotar para sus invitados el día de hoy. Sí, me gustaría mucho, fíjate que estos días que he estado conviviendo con ellos, porque casi toda la semana hemos estado juntos, hay cosas muy rescatables, y hay cosas de veras, que me gustaría que ellos nos explicaran, por ejemplo, Paco Cermeño, que nos hablara, esa liga que hay entre la política, el sindicalismo, y la sociedad, y de Hernando, que nos hable de los avances que han tenido con Petro, esas son dos cosas que me gustaría que explicaran ellos, muy a fondo. Sí, y te lo platicaba en una de las presentaciones que tuve en Guerrero, necesitas molerte políticamente, porque si no, no avanzan las negociaciones, en Guatemala, exclusivamente, si no tienes un brazo, un gancho político, pasas desapercibido, lamentablemente, la fuerza laboral organizada, que es un proyecto de nombre, para quitar el estigmatismo, porque la gente está equivocada, porque los patrones se han encargado de satanizar la palabra sindicalismo, sindicatos, estamos tratando de darle un nuevo giro, una nueva vanguardia sindical, en el tema de ser la fuerza laboral organizada, en las FLO. Pero te digo, lamentablemente, o afortunadamente, como lo quieras ver desde el punto de vista que desea, es necesitas un gancho en la política, el pueblo, como tal Guatemala, sataniza a los sindicatos, pero, dice, no te debes de pelear con los medios de comunicación, porque, son los que también cooperan, le decía yo el maestro, yo a Acapulco no voy, no vamos a ir, está muy peligroso, ¿por qué? Es lo que se ve en los medios, pero es que, ¿por qué lo vende México así? Y no es por hablar mal, pero es igual pasa en Guatemala, entonces, te quieren aniquilar, te cierran las puertas, te van cerrando puertas, como dice, te están atrancando la puerta, entonces necesitas un gancho político para poder presentar a un funcionario que te dé cuentas, que te explique qué está gastando, quién está contratando, por qué, cómo, cuándo, dónde, por qué sus amigas, por qué sus amigos, por qué sus familiares, en la empresa municipal de agua, la ciudad de Guatemala, que es la que te puedo dar fe, se da ese problema, y yo no sé si es en México, igual el gerente tiene apenas siete, ocho meses de haber tomado posesión, y llevó una aplanadora de él, lógicamente tú debes trabajar con la gente que confías, pero, nuestra empresa, porque digo, no esta, tengo 24 años al servicio de la empresa municipal de agua, la ciudad de Guatemala, pues no queremos perderla, no queremos que se privatice, porque al privatizar, se pierden los derechos. Tema, tema importante, tema importante, ahorita lo vamos a tocar, vamos a darle la palabra a nuestro compañero de Colombia, Hernán, sobre lo que le comentaba el maestro Romero, adelante, si nos quiere platicar, por favor. Mire, quiero volver a resaltar el tema de que el movimiento sindical colombiano, colombiano, pues, en el momento, como les afirmé, es la alianza, es la unidad con los movimientos sociales, en Colombia hay una diversidad de culturas, afrodescendientes, comunidades indígenas propias, originarias de nuestro país, están los líderes de la defensa del medio ambiente, Colombia es un potencial hídrico muy grande, tenemos agua por todo el país, están los movimientos de género, LGTBI+, están los movimientos de las madres y de los padres víctimas del conflicto, que al día de hoy no sabemos ni sea la justicia especial para la paz, pues, en el gobierno anterior se quiso opacar, el gobierno de Gustavo Petro, pues, volvió y sacó adelante el tema de los acuerdos de paz de La Habana con las FARC. Movimiento sindical colombiano, pues, apoyamos el proceso de paz y las políticas que en su momento presentó el doctor Gustavo Petro para su candidatura y las avalamos y las apoyamos, centrales de trabajadores, organizaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado en Colombia. El gobierno en su política, en su programa de trabajo, pues, han sido tres ejes importantes, uno, una reforma laboral que la necesitamos, es una reforma muy, muy vieja y cuando estuvo el gobierno de Álvaro Uribe se hicieron unas reformas laborales al amaño de lo que venía con las políticas económicas, pues, empezaron a salir cualquier cantidad de contratos que hoy en día rigen en Colombia y cuando el gobierno de Iván Duque empezó a hablar de trabajo por horas, como estábamos expresando anteriormente, de también el gobierno de Petro la reforma a la salud es importantísima, pero desafortunadamente no fue aprobada porque el Congreso pues tiene casi la mitad de la oposición del Centro Democrático y no ha sido posible la reforma a la salud, no fue posible, la reforma pensional que esa sí fue aprobada y que lógicamente pues da para darle un régimen de protección a la gente joven y en este momento pues respaldamos y nos sentimos respaldados con el gobierno del doctor Gustavo Petro, el movimiento, no solamente el movimiento sindical como lo expresé, sino todos los movimientos. Hemos tenido que volver a salir a la calle y él lo ha sentido y él lo ha expresado el apoyo que tenemos que tener con él. El primero de mayo fue mundial, o sea, salimos todas las capitales del país, incluso en Bogotá que no esperábamos y como el único lo expresó antes de su discurso dijo, no llenamos la plaza de Bolívar pero sí llenamos el corazón de Bogotá. Entonces, mire la respuesta grande. Sabemos que en cuatro años no es mucha la ganancia pero al menos podemos dejar sentadas bases para el pueblo menos favorecido de Colombia. Sí, desde luego temas de tiempo los gobiernos que están intentando modificar la estructura política, social, económica de cada uno de nuestros países pues es obvio que no vamos a ver un resultado de la noche a la mañana porque llevamos prácticas de neoliberalismo de 30, 40 años atrás es muy complicado no puedo yo pedir de alguna manera decir es que este gobierno en seis años me tiene que dar los resultados no, es imposible es imposible tratar de lograr pero sí es algo que sí comparto con usted Hernando es precisamente eso es las bases que tenemos que tener y sobre todo la educación y lo que le podemos aportar a los jóvenes para que sigan luchando para que modifiquemos todo esto y que ellos mismos sean beneficiados en un futuro porque quiera que sea hay generaciones de nosotros que nosotros ya estamos por salir pero las que vienen lo que platicaba el maestro Romero es obvio ellos que están comprando un modelo un modelo neoliberal que no han pensado en el futuro sí tendrían que replantearse esta posibilidad de un cambio para un futuro mejor adelante maestro acabas de decir algo durísimo y hace poco estábamos con el doctor Heinz Yetrich donde también fuiste invitado reflexionando acerca del futuro de la juventud y esta construcción de que no le estamos dejando un buen mundo a los jóvenes es terrible porque el sindicalismo está basado en dos solidaridades la solidaridad intergremial y la solidaridad intergeneracional y que es la solidaridad intergeneracional que todos los derechos que tú tienes se los legues a las próximas generaciones y no lo estamos haciendo ya en México no hay seguridad social en cuanto a completa en cuanto a que tú te puedas jubilar que tengas la garantía de que vas a tener un ingreso no la hay y triste desde hace rato estaban diciendo ustedes mañana es el tercer debate espero que en ese tercer debate si haya un debate sobre qué se va a hacer en el ámbito laboral y sindical porque nadie ha dicho nada nada no se ha tocado puro dime y direte no sabemos cuál va a ser la política que va a llevar con los sindicatos no sabemos cuál va a ser la relación y el modelo de sindicato que se va a construir los próximos seis años y es importantísimo que lo sepamos no sabemos qué modificaciones a la ley va a venir porque tiene que venir una modificación a la ley en cuanto al apartado B que son los servidores públicos al servicio del Estado es necesario a ellos la reforma del 219 no los tocó y además las reformas laborales en México impactan solamente a un pequeño grupo de personas y de trabajadores porque 50 millones de trabajadores no tienen derechos laborales no tienen estabilidad laboral no tienen contrato son cuentapropistas la informalidad total y este es el mundo que le estamos dejando a los jóvenes tú decías qué mundo estamos dejando qué mundo estamos construyendo pues terrible sin derechos sin seguridad sin recursos porque no hemos cuidado del agua no hemos cuidado del medio ambiente llevamos dos semanas en contingencia o sea y a los sindicatos y yo siempre se los digo a los sindicatos y a los sindicalistas nos toca construir reconstruir y forjar el tejido social y las esperanzas de las futuras generaciones agua antes de irnos tenemos ya unos minutos para terminar el programa antes de irnos un pequeño paréntesis salón de fiestas ocasiones en Zincanacantepec Estado de México a tres kilómetros del agua paquetes desde 3.500 para 100 personas salón de fiestas ocasión 722-261-6150 con el ingeniero Rodríguez las mejores donas de la Ciudad de México son sin duda alguna Mamá Donas pedidos al teléfono 5590-9603-72 y en nuestras redes sociales Facebook Instagram y correo electrónico como Mamá guión bajo Donas osteopatía deportiva terapeuta físico para la salud la señora Tania Moedano te está esperando para reparar cualquier músculo de tu cuerpo 5020-45 5170 gracias a nuestros patrocinadores porque gracias a ellos Adeptomanía sigue vigente agua que bueno que tocó el tema del agua Francisco porque en México estamos padeciendo pues el negocio porque agua si hay lo que no hay es disposición de las autoridades para darles agua nos han vendido un discurso barato de que nos acabamos el agua no nos acabamos el agua alguien encontró la llave la cerró y está haciendo el negocio de su vida Guatemala está por sufrir una privatización en el sistema de agua vea vea lo que tenemos estamos viendo el tema con el sindicato es que nosotros le apostamos a la modernización estamos totalmente de acuerdo pero no a la privatización claro ¿por qué? porque en la privatización lo están haciendo porque están contratando empresas privadas y quitándole atribuciones al trabajador ahora estaba viendo la red social que compartí y hay gente de Guatemala compartiendo este en vivo y les digo a los trabajadores que eso no lo vamos a permitir no se puede porque perderíamos nuestro pasivo laboral perderíamos los derechos de te digo ya en Pagua tiene mucha gente longeva en el tema de trabajo el agua pero como tú dices o dijiste crean la crisis y después aparecen con una solución pero no me preguntes a quién le compran el agua y hace poco la semana pasada el gerente de la empresa municipal de agua de la ciudad de Guatemala pues él no supo qué responder porque hay un proveedor favorito de pipas de agua no sé cómo le llaman aquí camiones o pipas de agua entonces crean crean la crisis o el caos y luego pues salen a entregar mil dos mil pipas de agua sí yo me pregunto entonces de dónde viene el agua de dónde la sacas me estás diciendo no hay agua si hay agua porque hay tres mil pipas circulando en la ciudad de México repartiendo agua entonces si hay o yo me preguntaría Coca-Cola Pepsi se ha manifestado y ya dice yo ya no voy a vender porque ya no tengo agua claro que no ellos tienen un contrato de por vida para poder tener agua entonces es lo que te digo porque definitivamente la tercerización de servicios es lo que nos preocupa Pagua cuenta con cuatro plantas de tratamiento una de ellas es la que abastece a la mayor parte de la ciudad entonces efectivamente sabemos que nos han vendido el tema de la erosión del subsuelo que cada vez hay menos agua que la tercera guerra mundial va a ser por el agua y que el agua y el agua entonces la empresa municipal de agua no puede distribuir agua pero hay alguien que si la distribuye no sabemos pero hay un proveedor favorito al que se le compra hay una falsedad en cuanto a esta situación o sea si es cierto que tenemos que cuidar el agua desde luego que tenemos que hacerlo tenemos que poner recaudación de aguas pluviales tenemos que ser solidarios en tratar de bañarnos lo más rápido posible de utilizar agua ya sucia para lavar el carro para lavar las banquetas pero de ahí a que nosotros podamos decir que no hay agua es una mentira porque el agua si la hay lo que pasa es que encontraron la manera de cómo cobrármela y a precios exorbitantes y hoy cada uno de nosotros estamos pagando cantidades de agua increíbles si y te digo el tema de la privatización es por qué tercerizan los servicios sabes que están haciendo están certificando las unidades en ISO con calidad ISO y recuérdate entonces tú no vas a comprar una empresa si no estás certificada y el ISO cuesta el ISO no es no es de dos pesos señores el ISO cuesta cuesta un dineral certificar el servicio que está bien y la tecnificación y la modernización del servicio está bien pero eso sí nos generará duda por qué están certificando todo lo que pueden para hacerla atractiva para alguien y privatizar el agua claro hay una película maestro Romero hay una película de James Bond que se llama Quantum of Solace que habla acerca precisamente del problema no en Perú cuando les dicen es que ya no hay agua y es un cuate que la tiene completamente para él porque es el negocio del futuro la venta de agua ustedes están hablando de cosas importantes como es que hay unas hay un grupo de personas que quiere ser el dueño de todo correcto un grupo un grupo de personas que le pone precio a todo a nuestro tiempo a nuestra vida a nuestra movilidad a todo le pone precio y no podemos permitir eso por eso o nos colectivizamos y nos activamos o vamos a pagar las consecuencias de estas personas que te cierran la llave las personas que te cierran el paso que te compran tu tiempo que te compran tu vida que te compran tu movimiento entonces o nos movemos o pagamos el precio el tema del agua que va con la política en muchos momentos crearon redes de distribución de agua porque era el año electoral claro y vas a las comunidades hoy y la tubería está totalmente seca seca entonces por quedar bien por un proyecto político de reelección vendieron ni aire porque las tuberías no tienen aire y lamentablemente el ser humano en su naturaleza es más fácil volverle a mentir que convencerles que les han mentido es difícil si y fíjate recordaba yo que venimos de Acapulco de un simposio y me comentaron allá formaron el sindicato de las trabajadoras de la relajación sexual ¿por qué lo digo? suena a chiste porque ellas se dieron cuenta que necesitan seguridad social ellos se dieron cuenta que necesitan pelear por establecer mejores condiciones de trabajo y de vida o sea si nos lo bueno es que hay muchas personas que se están dando cuenta que se tienen que organizar que se tienen que colectivizar que tenemos que luchar por derechos eso es lo bueno eso es lo que en América Latina en algunas centrales de trabajadores y algunos movimientos sindicales y sociales se habla el despertar del pueblo latino ¿no? sí despertar de los pueblos no sé si está en Perú o en Chile ese enigma de algunos movimientos sociales el despertar de América Latina y yo decía cuando empezamos aquel programa sobre los medios digitales que es una forma de combatir los medios costumbristas que venden tradicionales que nos venden otra información y que realmente pues es el pan de cada día para el pueblo latinoamericano llevar una cantidad de información falsa cuando realmente la información es otra claro y el tema del agua mire el tema del agua cuando hablamos de esas economías globales y esas políticas neoliberales pues llegaron a privatizar todo desde lo más mínimo hasta lo más grande para nosotros en América Latina y en Colombia no es de desconocimiento por ejemplo el gobierno Álvaro Uribe privatizó el 80% de las empresas del estado incluyó teléfonos con una falsa idea de que el estado no tiene por qué hacerse responsable no, no, no para nada pero al pueblo colombiano y al movimiento sindical obrero no le vendieron esa idea el eslogan era que porque esas empresas del estado no daban ganancias al estado pero entonces uno se preguntaba por ejemplo la empresa de telecomunicaciones Telecom en Colombia que fue privatizada por Álvaro Uribe y ese era el eslogan de que eso no servía que eso no le daba ninguna ganancia al estado ni le la vendió pero porque a Telefónica Movistar hoy en día si funciona perfectamente la empresa caso también teléfonos de México claro en Guatemala la telecomunicación fue privatizada lo único que no se ha podido proyectar es el agua todo entonces no nos hagamos extraños de esos temas ahora el cambio climático también influye en lo que estamos viviendo hoy en día y es que no es mentira lo que habla el doctor Gustavo Petro sobre el clima y eso ha sido cumbres y cumbres y hay que empezar también las organizaciones sindicales a concretizar en ese tema pues un tema queda para mucho más desgraciadamente se nos está acabando ya el tiempo ya tenemos dos minutitos para despedirnos yo solo quiero traer a colaboración algo que que yo vi vivía en años pasados maestro conviviendo con europeos que es un sistema completamente político y económico muy diferente a nosotros a lo mejor muy neoliberal pero los mismos europeos defendían el por qué pagar una tasa de interés tan alta y no la pagaban y se iban y reclamaban sus derechos ¿por qué Latinoamérica nunca hizo eso? ¿por qué nosotros nos dejamos cobrar los impuestos que queríamos? los servicios como los quisieran dar siempre los recibimos como tal porque nos falta organización como usted lo dice porque nos falta colectivismo porque si nosotros nos organizamos como debemos ser podemos pelear por nuestros derechos en ese sentido y nos falta conciencia nos falta conciencia nos falta dejar de hacer politiquería y empezar a hacer política eso es lo que nos falta correcto bueno pues le voy a dar las gracias le voy a dar las gracias a nuestros invitados el día de hoy tuvimos invitados de lujo tuvimos invitados que vienen precisamente de Guatemala Francisco Cermeño y Hernando Rangel que viene de Colombia y por supuesto alguien que ya es de casa mi maestro mi maestro Alberto Romero García muchísimas gracias yo quiero darles las gracias los quiero invitar este es su espacio esta es su cabina cuando ustedes quieran venir a platicar écheme un telefonazo y agendamos muchísimas gracias por la oportunidad saludos y gracias a México saludos para Guatemala saludos para Colombia muchas gracias algún saludo en especial bueno todos nuestros compañeros líderes sociales y sindicales en Colombia pues siempre nuestro paternal abrazo y aquí extendiendo todo el tema en América Latina excelente excelente saludos para para Colombia de igual manera saludos para todo el comité ejecutivo y consejo consultivo del sindicato por la unidad del trabajo supravo Guatemala y para todas las organizaciones sindicales también en Guatemala que la lucha continúa vine a México a aprender la colectividad la unión que tienen y la fuerza que tienen y lo queremos implementar en Guatemala cada día somos más muchísimas gracias gracias maestro gracias hoy hablamos de sindicalismo en América Latina yo soy Enrique Escárcega es un placer trabajar para todos ustedes gracias gracias espéranos la próxima semana escúchanos por promo estéreo donde la estrella eres tú